Que es claro que el mundo está cambiando, en las últimas décadas ha cambiado impresionantemente la forma de estudio, la forma de trabajo, el empleo está cambiando. Ninguna novedad que los empleos están, muchas profesiones, muchas actividades están mutando y desapareciendo. Están generándose nuevos empleos y como se dice reiteradamente, hoy un chico que está en la primaria quizás va a tener empleos que hoy no se saben que existen. Entonces, evidentemente, nosotros como Estado tenemos que impulsar la adecuación de la formación y la preparación de los jóvenes para afrontar esos nuevos modos de trabajo y para ello estamos trabajando también con el Ministerio de Educación. En particular, la industria claramente también está mutando. La industria tradicional, manufacturera, está con una presencia cada vez más creciente de la automatización, de las nuevas tecnologías, del software y ello muchas veces va en detrimento de los puestos de trabajo pero a su vez, como se van reduciendo puestos de trabajo tradicionales más están apareciendo nuevos puestos de trabajo en una área como decía recién. Entonces, hoy todo lo que tenga que ver con nuevas tecnologías con robotica, con automatización, con software tienen que estar muy presentes y nosotros aquí lo que tenemos en el Ministerio de Industria cada vez que salimos a tratar de tentar algunas empresas de otros lugares del país o del mundo que se radican en las misiones. Nos encontramos con que las empresas crecientes de inversión pero esa creciente inversión no implica necesariamente muchos puestos de trabajo. Los puestos de trabajo pueden venir adelante y eso está demostrado en muchos lugares del país y del mundo que están generándose alrededor del conocimiento. Las industrias audiovisuales, el software, la automatización. Entonces, hoy nuestros jóvenes, nuestros chicos, tienen que acercarse y amigarse desde cuanto más temprano sea posible, mejor. Estar acostumbrados a lo que es un proceso automático, a lo que es la lógica en torno a la robotización. Entonces, bueno, esto de semilleros, SBC, como se ha denominado este programa, busca justamente acercar a los chicos, acercarlos a estas tecnologías, despertar el interés, que se les despierta una vocación que no les resulte extraño. Y, para la mente de ello, contar de que estamos permanentemente en diálogo con empresas que por ahí podrían tener interés en radicarse aquí, empresas ligadas a esto, a las nuevas tecnologías, al software, y que lo que las empresas piden para venir es gente capacitada. En un tiempo, hace algunas épocas, la clave sigue siendo hoy también, ¿no? Es la energía, tener energía, tener materia prima. Pero cuando hablamos de software, ¿qué es? No es la energía eléctrica, no es la materia prima, el insumo. Acá, la energía y el insumo es el conocimiento, es los chicos preparados para programar y para involucrarse en un programa de software o en un programa de desarrollo informático, una tecnología. Y esto no necesariamente es ingeniero. Necesitamos 2.000 ingenieros. A lo mejor necesitamos 100 ingenieros y necesitamos, sí, 2.000, 3.000, 4.000 chicos que sepan programar. Y eso se puede formar en un año y medio o dos. Y generalmente son puestos bien remunerados, puestos de buena calidad laboral. Entonces, la misión de esto es generar a los chicos la vocación y formarlos para que podamos, en plazo razonable, tener las condiciones para atraer empresas ligadas a tecnología y a la información que se radiquen acá y que den trabajo a esos jóvenes que, como todos sabemos, no hay ninguna novedad, son emisiones muchísimas. Tenemos un gran desafío con el empleo y una de las posibilidades que tenemos en relación a estas tecnologías. Por eso este programa, para, bueno, empezar con las localidades que estamos empezando. Ustedes saben que estamos trabajando con el polo TIC Posadas, fuertemente, pero también estamos incubando la idea de la red de polos tecnológicos de la provincia de Misiones. O ver a Apóstoles, Posadas que tienen carreras universitarias de ingeniería, Puerto Rico, Colorado, Cardinal América, son también ciudades que han manifestado interés en formar parte de ir preparándose para esto y en un plan que, por supuesto, lleva cierto tiempo y preparándose para poder ir, formar parte de este movimiento que o no sumamos a las nuevas tecnologías o vamos quedando desplazados, digamos. Entonces, no hay opción. Entonces, bueno, la idea es esta primera experiencia que acompaña a otras que están desarrollando el Ministerio de Educación, acompaña a la Escuela Robótica, una serie de iniciativas que tienen todas el mismo sentido en cuanto a política de Estado, abordar las nuevas tecnologías. Así que, bueno, esta es la idea de esta propuesta. Soy técnico en medios audiovisuales, fotografía y diseñador industrial, graduado en la Facultad de Arte de OERA. Soy docente adjunto en la extensión áulica en Iguazú de la misma carrera. Y ahora estamos en el Ministerio de Industria. Vamos a lanzar el proyecto de Semillero S.E.C., donde yo voy a dictar los talleres de introducción al audiovisual en OERA. Se van a dictar en la Facultad de Arte los jueves de 17 a 20 horas, durante dos meses aproximadamente. ¿Cuántos y cómo es el tema de las capacidades para participar? Bueno, el taller es abierto, es gratuito, está abierto al público en general, a toda la gente que le interese, empezar a conocer todo lo que es esto del audiovisual. Conocer un poco es bastante general y empieza, es básico, digamos, arranca desde cero. Para los que no tienen mucha idea, pero quieren ver si les interesa poder meterse un poco a estudiar esto, o por lo menos a conocer un poco lo que es el panorama de una producción básica. Claro. ¿Cómo la ves generalmente acá en la provincia y más en esta situación en la cual estamos? La industria audiovisual es una industria que está creciendo a pasos agigastados. Nosotros vemos en OERA principalmente la cantidad de gente que está graduando en la carrera audiovisual, las producciones que están haciendo y la calidad, cómo está aumentando la calidad en la producción audiovisual, es impresionante. Entonces, es algo que tiene mucho futuro y es algo que conviene apuntar. Si bien la tecnología tiene que ir acompañado a todo esto, esto es un poco dificultoso también pensarlo a esta altura quizás, ¿no? Sí, la tecnología es algo de lo que se depende mucho, pero también en varias de las cuestiones vemos cómo nuestra viveza criolla a veces nos está ayudando un poco a arreglarnos con bajos recursos o con recursos no tan altos a veces y de esa manera a veces con una tecnología básica vamos desarrollando a veces producciones bastante más importantes que no se nota que en el resultado final a veces no se nota que la cantidad de inversión en el desarrollo fue tan baja, por ejemplo. ¿Cómo notás vos el acompañamiento que por ahí hace la provincia a través de capacitaciones como esta o también el móvil FES que se hace año tras año? ¿Cómo ves vos como profesional del mundo audiovisual el acompañamiento que se hace desde la provincia? Veo como una oportunidad, por ejemplo, este tipo de acompañamientos, este tipo de talleres. Yo, por ejemplo, por haberlo hecho desde haber estudiado la carrera desde una universidad pública ya me dio muchísimas posibilidades y eso ya me abrió bastantes puertas. Por eso sí creo que se están poniendo las pilas por ese lado, así que me parece genial el acompañamiento que recibimos.